Y bueno, mientras se prepara... Eh, fuerte, está esto demasiado fuerte. No, no, tengo que hablar como tengo que hablar. Hay que bajar el volumen, claro. Mientras que se prepara Tamara... Eh, Néstor, por favor, ven para acá. Eh, espectacular. Está la tienda llena, pero llena, llena, llena. Paz de esto el Soma. Te lo juro. Se le está jodiendo, ya huelen hasta los sobacos. Una pasada. Habla por ti. No, no, los sobacos de la gente, los tíos y los míos, ¿no? ¿Qué tal, Ultrimo? Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad. Ya las cervezas empiezan a hacer su efecto y todo estupendamente. Aquí arropados a tope y nada, pues esperando ansioso el performance de la estrella del universo electrónico de esta tarde. Que nosotra que Tamara Parallax. Eh... Y, por supuesto, David del PDS. Así que... Así que nada, doy paso aquí a la bestia parda de la comunicación. No, yo lo que quería... No quería... Eh, 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 ya vale, cachondeo. Que... La tienda está llena de melómanos. Está llena de melómanos y... Y es muy importante también para los melómanos que alguien publique música, ¿sabes? Y para publicar música, alguien tiene que haber que se gaste los cuartos en música. Es aceptante como tú. Así que, bueno, muchas gracias a parte de ellos, tío. Un placer. Bueno, Tamara Parallax, nada más y nada menos de los platos. Eh... Es que lo estás partiendo, ¿eh? Que sales hasta en la parte de atrás de los cereales. Últimamente. ¿Qué tal lo llevas? ¿Qué tal lo llevas la fama del underground? Mal, mal. Lo llevo mal. ¿Por qué? No, no, lo llevo bien, pero se me está viniendo esto muy grande. ¿Sí? Sí. Ah, muy grande, nada. Bueno, ya veremos a ver en qué queda. ¿Con qué nos pasa, Adelita? Pues me he traído discos que hace 10 años que no... Bueno, este disco tendrá como 10 años. Solo electro de lo que empecé a pinchar. En realidad llevo comprando electro toda la vida, pero últimamente no he comprado. Y todo es súper antiguo, o sea que muy bien. Voy a hacer un remember de lo que ponía... De lo que empecé a pinchar. De la época del One, de la otra pista. Ah, sí. ¿Qué guay? El Silicon. Sí. Con todos vosotros, Tamara Paralax, en la almacén de discos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si me pide el que venga, me pedí vosotros que venga, ¿cómo no voy a estar? Ay, qué mon puerto, claro. El caso es que lo hemos pedido un penúltimo favor, un penúltimo favor, y es que se mezcle, se mezcle las dos referencias de Nice to meet you. La única referencia en dos copias. Bueno, las dos bi. Dos bi. Voy a, voy a argumentar un poco esto mejor. Eh, el reto, el reto de la semana, el reto de la semana va a consistir en que Tamara, AK Parallax, va a hacer una mezcla bestial, mezclando la primera referencia de Nice to meet you, dos copias de la misma, y bueno, a ver, nos sorprenderá seguro. Esto, nos cortas el rollo siempre, hablas de una manera que nos cortas el rollo. Ahora no sé mezclarlas, o sea, llevo una hora y media pinchando y no se mezclan las copias, ¿vale? O sea, esto puede ocurrir ahora mismo después de tres estrellas Galicia, ¿sabes? O sea, no sabemos qué puede pasar ahora mismo, ¿sabes? O sea, esto hay que explicarlo también, ¿no, tío? Claro, claro, claro. Eh, eh, ¿lo petas o no lo petas? ¿lo petas o no lo petas? Claro, 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 claro. Bueno, y con esto prácticamente nos despedimos. Néstor, eh, después de tu primera comunión, ¿es el día más importante de tu vida o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Desde luego, sí. Claro, sí. ¡Otra vez! Bueno, ya no, ya no, ya no tú. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Jur trong tu tamale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sabía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sabía. 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 No lo sabía.